Antes de que pudiera despertarme, dentro de un sueño nos besábamos Sentí que estabas justo cerca de mí, como cuando te conocí No lo puedo entender, no me siento muy bien, en mis ojos se esconde el atardecer Su calor encendió, dentro de mi corazón, nuestro amor Lamento toda esta confusión, por favor ven y dame tu amor Estoy segura de que, la tristeza nos matará, ya lo verás No lo puedo entender, no me siento muy bien, en mis ojos se esconde el atardecer Su calor encendió, dentro de mi corazón, nuestro amor